La imprudencia del conductor de un tráiler estuvo a punto de ocasionar una tragedia el día de hoy sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Una distracción por buscar su celular provocó que el conductor de un tráiler cayera a un barranco de 100 metros y lo sorprendente es que a pesar de lo aparatoso de la caída, salió ileso y sobrevivió junto a sus dos acompañantes. El accidente ocurrió en la carretera Monterrey-Laredo a la altura del kilómetro 66 la mañana de este martes. Dice que al venir subiendo la cuesta, le suena el teléfono, al momento que se destrae para agarrarlo, ya no pudo controlar lo que es el camión, provocando que se fuera hacia el barranco. Con él viajaban dos mujeres, quienes presuntamente le habían pedido que las llevara a Monterrey. Ellas no fueron identificadas y fueron trasladadas al hospital universitario, donde son reportadas estables, pero con fracturas en los hombros y cadera. Mira, a lo que argumenta él, sí. Venían de Sabinas, con destino a Monterrey, y es lo que argumenta él, que les había dado un aventón a las señoras. Al lugar llegaron elementos de protección civil y de bomberos, quienes realizaron los trabajos de rescate. Aunque el helicóptero de protección civil del Estado también arribó a la zona, las lesionadas ya habían sido trasladadas. El chofer, identificado como Francisco Javier Tamés, de 40 años de edad, quedó a disposición de las autoridades. Con imágenes de José Campos, Susana Treviño, Noticieros Televisa.